hola cocos que tal bienvenidos otro día más a un vídeo en mi canal estamos jugando a deline o celda mayores max para 3dx y bueno hemos llegado al bosque catarata hemos llegado al templo dormido y vamos a usar la melodía que nos dio el mono para despertarlo es la melodía del despertar como podéis ver por si nos ha conocido alguna melodía podremos mirar la chuleta vale incluso podemos tocarla aquí si si no te la sabes pero bueno nosotros no la sabemos ups pues mira me ha dejado mal vale me he equivocado en una nota cucos no pasa nada no para que veáis las múltiples opciones que tiene mayores max para 3ds por ciento si no te sabes cualquier canción no pasa nada porque la podemos tocar con la chuleta esto es un cachondeo ya pero bueno pero bueno bueno cocos vamos a adentrarnos en el templo y conseguir salvar a la princesa de ku es el primer templo y lógicamente es un templo fácil si es muy fácil bueno voy a intentar conseguir todas las hadas así que me voy a poner manos a la obra mira ahí tenemos la primera así que lo primero que voy a hacer va a ser coger mi inventario inventario de máscaras dejar la máscara de cua y quieta y colocarme la máscara de la granada vale nos quitamos la máscara de cua y bueno podríamos habernos la puesto encima pero sí y ahora solo tienes que esperar a que venga es una gran ventaja esta máscara ya que con ella podremos hacer muchas cosas bueno otra cosa que quería decir yo de mayores max para 3ds es que han cambiado hasta el orden de los poderes de las hadas han cambiado el orden de los poderes de las hadas me explico bueno pues si aquí antes nos daban al conseguir todas las hadas en nintendo 64 nos daban el poder de fuego al recargar nuestra espada pues bueno pues aquí nos van a dar la barra de magia más grande y lo veo más útil porque en en nuestros en nuestra siguiente zona pues necesitaremos la barra de magia bueno pues este fuera de momento conseguimos wow un bastón de cu madre mía qué locura a ver guau la ha cagado guau me quedan las puertas vale parezco manco y no lo soy bueno aquí hay una hada que ya es nuestra vale por eso me ha echado ahí vale aquí y aquí no hay nada aquí no hay nada vale fuera vale tenemos que cruzar ahí enfrente bueno aquí creo que conseguimos el mapa vamos a mirarlo no conseguimos una llave bien macho cada vez me calla mal la boca el mario de las max bueno ahí donde estoy hablando en nintendo 64 había un un avispero con una adentro pero ahora se ve que no está también han cambiado algunas hadas no todas pero si han cambiado alguna bueno aquí si conseguimos el mapa realmente si no quieres pasar pues no pasa pero mirad aquí así es como matamos a las tortugas te metes debajo la a esta te metes debajo la flor y saltas no conforme venga ahí está bueno que me de y ahora justo por cuando pase encima ahí está bueno pues hemos conseguido el mapa de la mazmorra lo consigo para que lo veáis básicamente pero yo nunca nunca suelo conseguirlo y más si ya me lo sé hombre si no te sabes el mapa si no te sabes la mazmorra pues pues sí consíguelo pero no vale para mucho bueno ya tenemos el mapa para buscar las hadas pues bueno sí también es útil en realidad el mapa es útil lo que pasa es que yo no lo suelo usar mucho vale pues si acaso me vengo aquí es que como nos han jodido al no poder impulsarnos tanto pues es lo que pasa pero bueno podemos llegar perfectamente vale al matar esta planta nos dan otra hada conseguimos la llave que ya la hayamos conseguido perdón abrimos cambiamos a forma humana vale muy bien empujamos el bloque de mazmorra hemos conseguido también un bastón de Q que me lo voy a poner en la X vale me lo pongo en la X vamos con cuidado aquí sale es que anda que no están hábiles están muy hábiles muy 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 hábiles y tenía una de extraviada vale ahora voy a empujar el bloque y ahora os voy a contar lo que vamos a hacer empujamos el bloque como estáis viendo y fácil sencillo y para toda la familia tenemos que encender tres antorchas vale entonces vamos corriendo encendemos esta vale y ahora guardamos el palo de Q ahí tenemos una planta por si nos sale mal la cosa y aquí tenemos encendemos ahí para no tener que volver para no tener que volver abajo madre mía yo estoy espeso comentando no creo que en ese panel si no me equivoco hay otra hada entonces mira vamos a dispararle no pero no es así putas hadas digo putas hadas putos avispas me faltará poco ¿no? sube no me tengas miedo no le ha cagado me quito la máscara vale ahora tenemos que romper aquella telaraña prendemos el bastón de Q las mariposas como siempre van a lo suyo a dar por culo saltamos quemamos y ya está perfecto bien bueno aquí es un poco especial tenemos que encender todas las antorchas y matar esa presencia maligna que sí en detalle que son estas bolas que son bonitas la verdad son graciosetas pero mira este es otro detalle que no nos hayan puesto un bastón de Q en Nintendo 64 no había ningún bastón de Q al matarlas todas pues nos saldrá un cofre con con hada con un hada nos faltará ya pocas nos faltará una no, esa no otro bastón más esta me falta oye ven aquí hombre aquí ya está vale sale un cofre y en el interior hay una hada más conseguimos otra hada creo que son 15 no me acuerdo muy bien de cuantas eran realmente pero si son 15 y llevamos 7 o sea que imaginaos en un momento hemos conseguido ya 7 bueno tenemos que salir corriendo encender esta antorcha esta antorcha y esta antorcha encendemos las 3 se ilumina la habitación y se abre esa puerta bueno pues aunque no lo queráis llevamos la mitad del templo pues prácticamente llevamos la mitad del templo en las avispas a dar por culo mirad espérate mirad esta es otra ubicación de otra hada que antes no estaba aquí abajo pero resulta que ahora sí la he visto desde arriba así que rompemos la burbuja y ya el hada es nuestra bueno cambiamos a de cu conseguimos el de cu nos metemos a la flor de cu esperamos a que vengan porque uno menos venga ven ven monica vale ya está lo que yo decía de mayores max para 3ds es que las plataformas se quedan quietas y es sumamente fácil acceder a ellas bueno se mueven a un lado y a otro entonces cuando la veamos con la diagonal salimos cortando llegamos a la siguiente flor bueno la siguiente flor pues se mueve en L y se va a acercar a aquello vamos como estáis viendo es muy 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 fácil vale pues nada pasamos por aquí y hemos llegado a un sitio clave que es el principio del templo arriba ya tenemos la llave del jefe ya lo tenemos todo hemos llegado al final del templo nos falta el arma del templo ¿cómo conseguimos el arma del templo? bueno aquí en Mayora hay algunos sitios donde tendremos que que combatir con mini jefes pues para conseguir el arco es uno de ellos tendremos que combatir ya lo veréis otra hada he visto que oh que escondida estaba bueno aquí está el mini jefe si creo recorzar porque no me acuerdo muy bien yo creo que sí que bueno en realidad no es tanto es ahora os voy a decir como se llama Taya nos va a decir como se llama pero yo creo que es un Lisserman un Dinolfos que son parecidos a los de Ocarina of Time a los que nos aparecen en la caverna de Odongo pero este escupe fuego y es más grande ala guau me la ha hecho mirad ala tiene dos o tres toques y rápido bueno pues aquí vamos a conseguir el arco el arco pues no sé si lo he dicho alguna vez pero es mi arma favorita es el arma que más me gusta de los celdas el arco yo creo que es el arma más útil que en un celda el arco del héroe y bueno vamos a equiparnoslo pero ya pero ya bueno ponemos aquí el arco y la máscara de Q la pondremos aquí sin olvidarnos del bastón de Q que irá aquí por lo tanto ya tenemos reorganizado el inventario y estamos listos para combatir a cualquiera hombre ya aceptamos a cualquiera mirad vamos a estrenar el arco a la segunda que bien van los controles en 3ds los gráficos vamos es un juego que recomiendo a todo el mundo pero 100% vale vamos ahí a la plataforma y la plataforma allí y allí conseguiremos la llave del jefe entonces blanco y en botella tenemos casi finiquitado el templo y aunque parezca muy difícil en realidad es muy muy fácil este templo vale vale este monstruo me hace mucha gracia bueno necesita ayuda llama a la tortuga el rano ese está reventado ala ahora que bueno ya habéis visto te pones el deku te metes en la flor ahora te vuelves a poner el deku y se ha puesto encima la flor vuelves a salir otra vez misma esta de siempre nada te pones otra vez le disparas yo os aconsejo que vayáis andando para atrás como habéis visto porque así lo matábamos antes me cua me ha podido la presión me ha podido traer la presión venga va ahora sin cachondeo me lo cargo vale nada te quita la máscara deku corriendo son dos toques al botón ya está muerta como habéis visto es un mini jefe bastante fácil y nos va a parecer mucho durante mayores max bueno quiero que observéis esta rana veis tiene un papel fundamental que descubriremos más adelante hombre si no lo sabes no pasa nada pero no influye para pasarte el juego pero mejor que lo sepáis bueno 15 minutos de gameplay y estamos terminando o sea que llegará a los 20 minutos y conseguiremos pasarnos el el templo pero no lo pasamos del tirón bueno pues nada uy va me he equivocado de cual canto volamos y nada para acá otra vez abrimos ya podríamos incluso irnos a a matar el monstruo pero yo sinceramente os digo vamos a conseguir las hadas que nos va a hacer falta la magia grande para pasarnos mayores max vale bueno las escaleras aparecieron por si nos caíamos un tazo me pongo la máscara de la granada reviento la pompa bueno me he equivocado me he convertido en Deku me estoy haciendo un poco luego los botones vale vale bueno la apuntamos hasta que pase que grande es la 3DS porque al moverla podremos mover el arco y es una gran ventaja bueno pues ahora mismo si que ya si que nos podemos ir a matar al monstruo ya no hay ningún impedimento pero tenemos uno muy grande que es que necesitamos el hada que hay aquí escondida se pulsa el botón y tenemos ahí el hada y bueno vamos a por allá fuera bastón Deku le cuesta subir las cuestas a nuestro héroe bueno conseguimos ¿cuántas hadas tenemos ya? 11 nos quedan 4 buah pero chapuzón a todo dar no pasa nada Kukos aquí escalera subimos por la escalera y no pasa nada subimos por la escalera y no pasa nada bueno ay voy a respirar tranquilo me pongo la máscara y nada que venga para acá al lado pero ya está tranquilamente no tenemos que ir allí entonces pues nos quedan 3 ¿dónde están estos 3? ¿están aquí? sí mirad creo que aquí hay 2 y en el otro lado hay una o al revés y conseguiremos las 15 hadas bueno ahí no hay ada ahí hay una como habéis visto y aquí tampoco hay ada pero ahí sí vale tenemos el hada 13 y de aquí voy a intentar hacer la juja pero no va a dar tiempo así que no pasa nada nos subimos en la flor decu otra vez de flor en flor como las abejas penultimada y la última está aquí arriba o sea que si hay 15 tal y como yo os he dicho al principio del gameplay pues hay 15 y vamos a matar ya al monstruo y a terminar con esto todas las hadas preparados pero bueno 3 de 10 vamos a tener que hacer la pompa allí que cabrones bueno nos ponemos nuestro ed y le pegamos un setazo con el arco y ya está y sin complicaciones mira flor decu y para adentro antes de que llegue la abeja me voy corriendo me voy corriendo me voy corriendo porque al llegar la abeja me va a dar por el culo subo de aquí aquí arriba y ya me quedo mucho más tranquilo ya está fuera la llave para entrar al monstruo veis que ha cambiado la cerradura la han hecho más chula esos detalles pues al final molan listos cucos 20 minutos de gameplay y llegamos al guardián del templo del bosque catarata ha cambiado un poco la manera de matarlo pero sigue siendo el mismo Odolwa bueno cucos es un guerrero enmascarado y es un tío que por su pinta lo veas así y es un tío que tiene nuevos movimientos pero cuando empieza a bailar le tienes que pegar un flechazo mira uff digo si le pego la bomba bueno a ver si saca ya el ojo que es lo que queremos mirad a ver mira uff vaya cuco lo hemos tenido venga 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 a por mi bueno ahora llama a sus amigas las arañas e intenta vencernos arañas cucarachas como le queráis llamar estos simplemente son una distracción una puta distracción porque te bajo del vivo y ahora es cuando aquí le va a doler el golpe estos golpes le están escociendo pero bastante uff pero si le he pegado esquivémoslo esquivémoslo le he pegado unos cuantos bueno parece que ya vale lo miramos lo encaramos ahí ahí le jode muchísimo lo importante es que no se nos acaban las flechas bueno yo creo que en las hierbas hay pero por si acaso uff claro es eso hay que darle y ahí se pone a bailar otra vez venga baila que venga ven venga nada no podemos hasta que no se ponga a bailar no puedo me apunta a bailar uff uff es desesperante cucos sinceramente es desesperante buah venga a ver si lo matamos ya porque estoy ya buah ahora si buah le queda poquito mira además mira lo estalla el pobre que está tan cansado que la deja vista bueno me queda una flecha puede ser la flecha la victoria uff pues necesito una flecha necesito flechas ahí está venga hombre déjame darte macho las arañas que porcuelas que son que me vas a hacer buah hijo de puta baja está muerto eh putas putas mariposas mira que folla chaval ha tenido venga que este está muerto ya ahí está dónde vas venga otro toque con lo que cuesta dárselo y yo lo he desperdiciado ahí está último y se cae al suelo venga buah venga hombre ven aquí baila un poco baila un poco para mí venga que ya te tengo joder la flor venga venga hombre no me jodas baila un poco venga me ha dado la araña menos mal que teníamos hada putas mariposas que antes no me han dejado matarlo bueno cucos pues ya está muerto cepillado sepultado como le queréis llamar y en realidad es el muestro más fácil del juego y mirad por tonterías bueno tenemos un contenedor de corazón que es un corazón más en vez de contener tres corazones tenemos cuatro y conseguimos la máscara de Odolwa bueno el resto de Odolwa hemos liberado al espíritu que estaba en el interior y bueno vamos a ver qué pasa estamos como en un altar en el cielo parece no sé exactamente dónde estamos parece una cascada rodeada de nubes parece el paraíso de un dios bueno vamos a ver Nos va a enseñar una melodía Los cuatro que hay allí Traerlos aquí Puede ser este uno de esos cuatro Algún día lo comprobaremos Bueno, nos da una melodía llamada Oda al orden Que esta melodía Se utiliza para llamarlo A él Y a esos tres Que faltan Bueno Llamadnos Esta melodía se utiliza Para llamarlos Y bueno, Kukos Hemos conseguido derrotar al monstruo del templo catarata Aunque sí, ha sido muy torpe Pero lo hemos conseguido derrotar Odolwa Es historia Y parece que A ver cómo decirlo Como que está recuperando El bosque cataratas Todo su esplendor Lo hemos librado de una maldición El agua vuelve a ser agua No es agua venenosa Y no sé dónde estamos Muy bien Muy bien Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta de su error Y se está disculpando Bien, talla Bien Bueno, Kukos Espero que os haya gustado el gameplay Hemos oído un ruido raro Que descubrimos en el siguiente episodio Darme un like si os haya gustado Y si no, comentármelo Hasta el próximo gameplay